Estamos muy contentos hoy de estar acá en Florida, somos parte de un grupo de jóvenes que se llama Juventudes Construyendo Futuros y bueno, justamente una de las líneas de trabajo que tiene este grupo es el apoyo del desarrollo artístico y cultural de los jóvenes de Villa Tambores, Piedrasola y Valledén, que son localidades del interior de Paisandú y de Tacuarembó y bueno, salimos a hacer esta recorrida apoyado por la Dirección Nacional de Promoción Sociocultural por como decía la compañía anteriormente, por el equipo Impulsa de Tacuarembó y de aquí de Florida ayer estuvimos en la Asociación Cristiana de Jóvenes presentándonos en el Teatro George Williams allí y bueno, hoy también ya pegando la vuelta, como quien dice, para nuestros pagos vamos a estar ahora en la mañana compartiendo con la gente aquí en Florida, en la plaza y por la tarde vamos a andar por Paso de los Toros ¿A cuántos jóvenes nuclean más o menos? Nosotros como grupo de jóvenes fijos somos más o menos unos 15 más o menos después justamente estas actividades lo que intenta hacer es justamente abarcar a los jóvenes en general entonces en este caso hoy aquí habemos 48 jóvenes que vinimos a mostrar el arte que como verán hay desde 3 grupos de danza, hay una chica que hace pintura, hay fotografía, hay poesía hay también tallado en vidrio y en madera así que bueno, es un pedacito de nuestro ser, nuestro ser cultural que venimos a compartir en la mañana de hoy con Florida